Hola, un saludo muy especial como siempre para la gente que ve la revista Whatsapp, los invito a ver el estreno de Carrusel, es mi primera película, se estrena el 17 de agosto y seguro se van a divertir mucho, no se la pierdan. Esta película se llamó Carrusel, la primera vez el año pasado, se va a estrenar en los niños de todo el país, ahorita en el 20 de agosto, el 18 de agosto, para que estén muy pendientes, y fue maravillosa la experiencia, es mi primera película, aprendí muchísimo, me divertí mucho, me dejó todo aquí para niños, aprendí mucho también de Guillermo, y no, pues una gran experiencia, si estemos a ver en cuál es su papel, ya tiene que pensar en la Argentina, bueno pues esta es una película política que retrata un poco lo que es la evolución de los países latinoamericanos, el personaje es la asesora de la imagen del alcalde, y tiene que ver ahí también en un triángulo moroso de él con su mujer y bueno, y el personaje que yo interpreto, pero bueno, no les puedo contar tanto porque se la tienen que ver, ¿no? Bueno, aprovechando que estamos aquí, quiero cambiar un poco, te iba a preguntar acerca del tema del miembros que nos estamos hablando en el estudio, ¿cómo eres tú cuando estás conquistando? ¿Tienes algún protocolo para eso? ¿O te deja llevar? Yo me voy a llevar, es preferible no tener tantos protocolos, yo creo que en la conquista como en todo funciona la espontaneidad y creo que es lo que me ha funcionado, no pensármelo tanto y simplemente, sí, vivir la seducción y el coqueteo de una manera natural. ¿Y tu novio cómo te conquista? Mi novio bailando salsa. ¿Qué? Sí, bailando salsa con un buen tumbao, con una buena charlita y bueno, con muchas más cosas también. ¿Y qué proyectos tienes ahora después de esa película que vas a hacer? Bueno, pues en un principio, pues el lanzamiento es a Lucel, como les conté, pues es mi primera película, me tiene muy contenta. Por otro lado, también acabamos de terminar las grabaciones de la segunda temporada de Mano Limpia, terminamos mañana precisamente y bueno, estuvimos ocho meses grabando, creo que la gente también está expectante con esta temporada y bueno, con muchas ganas de que salga al aire y ahorita también, nada, encargo un poquito de tiempo a mí a descansar y bueno, ya voy a empezar a ver propuestas, a ver qué viene ahora. Bueno, muchas felicidades y gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti, un beso muy grande y no se vayan a perder carrusel. Gracias.